¡Hey Extraordiners! Yo soy Paola del Castillo y hoy les tengo noticias de Punisher, de Jurassic World, de Teen Titans y muchas cosas más aquí en Extraordinios. Esta semana nos enteramos de que la actriz Rosario Dawson no aparecerá en la serie de Punisher. Claire Temple, el personaje de Dawson, había aparecido en todas las series de Marvel y Netflix, uniendo este universo televisivo. Sin embargo, no aparecerá en The Punisher debido a conflictos con su agenda. Así lo confirmó en una entrevista con Collider, en donde comentó que era complicado reunir a todo el elenco para hacer un cameo. Según información de Deadline, la actriz Taisa Farmiga será la protagonista del nuevo spin-off del Conjuro, llamado The Nun, el cual, como lo menciona el título, retomará el personaje de la monja presentado en la segunda película del Conjuro. Taisa Farmiga no es ajena a las historias de terror, ya que seguramente los fans de American Horror Story la identificarán por su participación en varias temporadas de la serie. Y si reconocen el apellido de la actriz es porque Taisa es la hermana de Vera Farmiga, la protagonista de las dos películas del Conjuro. Hmm, con qué nepotismo, ¿eh? La semana pasada les presentamos un pequeño vistazo de 15 segundos de Kingsman The Golden Circle, pero ahora 20th Century Fox presentó el primer tráiler completo de la cinta. Este avance nos introduce, con más tiempo en pantalla, a los personajes que interpretarán Jeff Bridges, Julianne Moore, Haley Berry y Pedro Pascal. ¿Qué no le habían aplastado en la cabeza a ese? Ese en Game of Thrones, por favor. Además, confirman el regreso de Colin Firth como Harry Hart. The Golden Circle tiene una fecha de estreno programada para el 22 de septiembre de este año. Esta semana tuvimos nuestro primer tráiler oficial de Cars 3. En este tráiler presentan un poco más acerca de la historia de esta película, incluyendo que McQueen se enfrentará a un nuevo rival y que deberá recuperarse después de un accidente. Además, podemos ver al personaje al cual dará voz Nathan Fillion. Cars 3 se estrena el 16 de junio. En cuanto a las típicas noticias semanales de Injustice 2, esta semana salió un gameplay de Darkseid. También publicaron una introducción y gameplay de The Joker que luce muy diferente a cómo se veía en Injustice Gods Among Us. Habrá que ver cómo presentan ahora a este personaje después de los eventos sucedidos en ese juego. Por el lado de videojuegos de Marvel, hay un nuevo tráiler del juego de peleas Marvel vs. Capcom. En un video podemos ver un poco acerca del modo historia de este juego y también presentaron un poco de gameplay, el cual la verdad luce impresionante. A través de un comunicado de prensa, Warner Bros. anunció que tendremos una serie live action basada en los personajes de Teen Titans llamada Titans. Y según la información que revelaron en la serie, veremos a Dick Grayson, Starfire, Raven y muchos otros. También confirmaron que en 2018 regresará a la serie Young Justice para una tercera temporada, pero ahora llevará el nombre de Young Justice Outsiders. Esta serie ya no será transmitida en Cartoon Network, sino que estrenará con un nuevo servicio de streaming que lanzará DC Entertainment. Esta semana Disney y Lucasfilm confirmaron la fecha de estreno de varias películas. El episodio 9 de Star Wars, dirigido por Colin Trevorrow, se estrenará el 24 de mayo de 2019 y concluirá esta nueva trilogía. Esta sería la primer película de esta nueva saga que no se estrena en diciembre, lo cual para nosotros significa menos tiempo de espera. Pero bueno, recordemos que los episodios anteriormente se estrenaban en mayo. Por otro lado, la quinta película de Indiana Jones se estrenará el 10 de julio de 2020 y tanto Steven Spielberg como Harrison Ford regresan a este proyecto. Para los fans de Frozen, porque al parecer tiene muchos fans, también confirmaron que Frozen 2 se estrenará el 27 de noviembre de 2019. La versión live-action del Rey León, dirigida por Jon Favreau, se estrenará el 19 de julio de 2019. Y Ralph Breaks, The Internet, la secuela de Wreck-It Ralph, se estrenará el 21 de noviembre de 2018. Finalmente, la película animada Gigantic se estrenará el 25 de noviembre de 2020. En un comunicado de Paramount se anunció que adquirieron los derechos de 11 novelas de las crónicas vampíricas de Anne Rice. Desde hace algunas semanas, la autora comentó que le gustaría adaptar sus novelas a una serie y ahora lo hará con ayuda de Paramount con estas historias que están centradas en el vampiro Lestat. Esta serie será creada por Paramount TV y por Anonymous Content, quienes han creado series como True Detective y The Nick. Como recordarán, en 1994 Warner Bros. adaptó la historia de Entrevista con el vampiro, protagonizada por Brad Pitt, Tom Cruise y Kirsten Dunst. Y luego en 2002 se estrenó La reina de los condenados, pero desde entonces no hemos visto nada más relacionado a ese universo en la pantalla. Todo indica que David Fincher dirigirá la secuela de Guerra Mundial Z y además que Brad Pitt regresará en el papel protagónico. Lo cual será curioso porque estos dos ya han trabajado juntos en películas como Seven y Fight Club. Desde hace meses se rumoraba que Fincher podría dirigir esta secuela, pero se comentaba que habían conflictos creativos con el director debido a que él quería contar una historia mucho más personal sobre cómo un hombre y su familia sobreviven en un apocalipsis zombie. Según información de Variety, Joe Johnston, quien dirigió Captain America The First Avenger y The Rocketeer, será el encargado de dirigir la nueva película de Narnia, la cual estará basada en la novela de Silverchair de C.S. Lewis. En esta película seguiríamos a Eustace Scrubb, el primo de los Pevency, que en Narnia debe de rescatar a los hijos del príncipe Caspian. La última película de Narnia salió en 2010 y desde entonces no hemos regresado a este mundo. Esta semana se estrenó el tráiler de la cinta 47 Meters Down, la cual mezcla horror y suspenso, y trata de dos hermanas que se sumergen en una jaula para ver tiburones, pero esta jaula se desprende y cae en las profundidades del océano rodeada de tiburones. Parece ser una propuesta interesante y que será realmente aterradora. El actor Ewan McGregor está en conversaciones para dirigir la película de Christopher Robin. Sí, Christopher Robin, el de Winnie Pooh. ¡Winnie, el gran osito! Esta película se centraría en el personaje humano creado por A.A. Milne para las historias de Winnie Pooh, pero que en esta ocasión ya sería un adulto que se ha olvidado de imaginar debido a que está muy concentrado en su trabajo. McGregor no es ajeno a los proyectos live-action de Disney, ya que recientemente interpretó a Lumiere en la adaptación de La Bella y la Bestia. ¿A dónde tú vas? Yo siempre quiero estar. Una buena noticia para los fans de Jeff Goldblum. O sea, yo. Goldblum volverá a la franquicia de Jurassic Park para interpretar a Ian Malcolm en la secuela de Jurassic World, dirigida por J.A. Bayona. Así lo confirmó Frank Marshall, el productor de la cinta, quien comentó que el mundo ha cambiado mucho desde la última vez que Ian Malcolm fue a Jurassic Park y necesitan, de su punto de vista, más que nunca. Aquí hay que poner el remix de la risa de Jeff Goldblum. Aquí hay que poner a Jeff Goldblum cantando Jurassic Park. Aquí hay que poner cuando dice Life Finds A Way. Aquí hay que poner... Ya, suficiente. Aún no sabemos qué tan relevante será el papel de Goldblum, obviamente súper importante, en la cinta, pero sin duda es una buena noticia para los fans de esta franquicia. Por ahora, la secuela de Jurassic World tiene una fecha de estreno programada para el 22 de junio de 2018. Esta semana, Shane Black, el director de la nueva película de Depredador, confirmó que el Depredador se realizará con efectos prácticos. Esta declaración la hizo Shane vía Twitter un día después de que anunciaran que esta película sería retrasada en su fecha de estreno hasta agosto de 2018. También gracias a Digital Spy pudimos ver unas fotografías desde el set de esta película en donde podemos ver cómo lucirá parte del elenco, como Boyd Holbrook, Alfie Allen, Travant Rhodes, Keegan-Michael Key y Augusto Aguilera. Después de que la semana pasada el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, comentara en una entrevista que no podía revelar el título de la cuarta película de Avengers porque sería un spoiler, esta semana la actriz Zoe Saldana, durante una entrevista en la alfombra roja de Guardianes de la Galaxia Volumen 2, comentó que los Guardianes ya grabaron su parte de Infinity War, pero tienen que regresar para grabar Gauntlet. Esto ha dado mucha especulación de que la cinta podría llevar el título de Avengers Gauntlet. Esto no sería un gran spoiler considerando que todo el universo cinematográfico de Marvel ha estado construyendo hacia este evento. Por ahora este título no está confirmado, pero podría servir de indicio sobre qué rumbo tomará esta cuarta película. A lo cual el director James Gunn comentó que ese no es el título y que es posible que Zoe se haya equivocado al momento de decirlo. En el 2000 el director M. Night Shy y Amalan estrenó Unbreakable, la cual muchos consideran como una de sus mejores películas, incluso mejor que El Sexto Sentido. Y ahora, spoilers por si no han visto Split. Y lo digo en serio, voy a decir un spoiler para que no se quejen luego de que digo spoilers. Váyanse y en lo que digo el spoiler. Aquí espero. ¿Ya llegó la pizza? No. ¿Y las chelas? En el referee. ¿Por qué se ríen de mí? No. ¿Ya? Ok. Pues al final de Split, un fragmentado, nos damos cuenta de que esto sucede en el mismo universo que Unbreakable, lo cual convierte a Split en la historia de origen de un villano. Y es ahora 17 años después que Shy Amalan anuncia que la secuela de Unbreakable se estrenará el 18 de enero de 2019. Así lo confirmó el director en una serie de tweets en donde menciona que ya ha terminado de escribir el guión y que ese guión es una secuela de Unbreakable y Split. Además, comenta que siempre ha sido su sueño que las dos películas converjan en una tercera entrega. También confirmó que Bruce Willis regresaría a interpretar a David Dunn, Samuel L. Jackson regresaría a interpretar a Elijah Price o Mr. Glass, y James McAvoy volvería a interpretar a Kevin Wendell Crump y a todas sus personalidades. Y también Anya Taylor-Joy regresará como Casey Cook. La película sería producida por Jason Blum y Universal Pictures y finalmente confirma que la cinta llevará el título de Glass. Extraordinarios, les tengo increíbles regalos. Mattel está estrenando una nueva línea de juguetes basada en la serie animada de DC, Justice League Action, y nos mandaron cinco paquetes de regalos para ustedes. Cada uno de estos paquetes incluye una figura de Batman que viene con todo y Batimoto, una figura de 12 pulgadas, aquí tengo a Superman, pero hay varios personajes en los paquetes de regalo, y dos minifiguras las cuales son armables e intercambiables. ¿Quieres ganarte uno de estos increíbles paquetes? Corre a mi Twitter y a mi Facebook, arroba Pao de L. Castillo, porque ahí voy a lanzar la dinámica. ¡Gracias, Mattel! Si quieres más nerds, suscríbete a este canal y recuerda, para que ser un nerd sí puedes ser un extraordinario. ¡Adiós! ¿Puedes poner el play? Ah, bueno, sí, el intro. Extraordinarios. Esto para hacer un cameo. Para asar. Para asar. Para asar el cameo. Es de terror. Ya no sé... Verde de Link. ¡Ay, no! ¡No! ¡No! A ver, te pongo una máscara. Acá. Máscara, no es tu cara. De Link. Epona. Damos el pequeño... Un pequeño vistazo, no el pequeño. Les presentamos el pequeño vistazo. Les presentamos un pequeño vistazo a... Da, 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 da. Tiene el apellido de la actriz. Ah, no, eso ya lo dije. ¿Se pegó? Otra vez ese cachito. Cachito, tum, tum. Ah, no, espacito, no. Es como un mash-up ochentero. Y concluirá esta nueva trilogía. ¿Por qué no fue más triste? Me dio mucha tristeza. ¿Qué? Esa es una de los pixis, ¿no? Oh, no. No sé. Sí, sí, sí. De agosto... No. Cach, 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 cach. Cach. Hunter Rhodes, Keegan, Mike... Que esto sucede en el mismo... Da, 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 da. Se me apagó. Con el... Ay, otra vez. Porque decían qué cosas suceden con el apagón y luego al final dice, ¡Ay, era mi papá! Y yo, ¡ay, Dios mío! ¡Qué bárbara! Aquí inventando leyenda urbana. Dicen que si cantas el apagón... Se te apagó. ¿Tres veces? Se te apagó. Si te apagó la juría y la noche... ¡Gracias!